Hola, bueno, yo les voy a contar lo que voy a leer. Voy a leer un poema que escribió Jorge Rey. Jorge Rey, que es un compañero nuestro, fue alumno de este colegio, estaba hasta esta mañana por Skype hablando con su hermana, hasta anoche respondiéndome los mails, está absolutamente presente en este acto y más presente porque yo voy a leer algo que le escribió para Eduardo de Gregorio. Jorge Rey fue echado de este colegio en el mismo momento que José Antonio Gacabelos. Yo tengo la imagen de ese día, yo lo tengo como que fue el mismo día, no recuerdo si fue así, la profesora de Guerrero me dice que sí. Y sigue siendo amigo nuestro cada vez que viene, está en España, cada vez que viene nos vemos, nos encontramos. Y lo que yo voy a leer es para Eduardo, pero puede ser para cualquiera de los otros jóvenes desaparecidos. porque es el mismo sentimiento, el mismo sentimiento y el mismo compromiso y la misma reparación. Y lo que yo quería decir es que esto de hacer las baldosas, luego Norma va a contar la historia de cómo surgió, pero nos llevó un trabajo emocional, además del trabajo de la baldosa, la carpeta, loba, del diseño, bueno, las miles de cosas que hicimos, un trabajo emocional intensísimo. Nos juntamos quienes no nos habíamos vuelto a ver, recordando cosas, rescatando vínculos, potenciando vínculos, incluyendo, buscando muy activamente los de Gregorio. ¿Dónde están los de Gregorio? ¿Quién puede conectarse con los de Gregorio? ¿O Gabriela? ¿Cómo han estado familiares de Gabriela? O, bueno, digamos, necesitamos juntarnos, juntarnos a ellos y juntarnos nosotros. Porque yo creo que esto es una reparación para toda la sociedad, pero es una reparación también y un reconocimiento para quienes no están, pero también para quienes hemos sobrevivido, que no es fácil sobrevivir a esto. No nos ha sido fácil a ninguno de nosotros y lo que quiero decir es que todos los que estamos aquí hemos dado testimonio en el juicio, hemos aportado nuestro testimonio para que se juzgue y se condene. Hemos podido hablar muy poco durante tantos años. hemos declarado porque fueron derogadas las leyes de obediencia de vida y punto final y entonces yo la verdad que siento que es un orgullo ser parte de este pueblo que ha logrado instaurar estos juicios y decir que es un país ejemplo en el mundo donde se juzgan y se condenan hoy como ayer en esta calle se te nombra palpitan los labios y las miradas del ángel más chispeantes se vuelven alegres por volver a verte recuperarte y tenerte un poquito más entre nosotros aquí y ahora en una pequeña baldosa mágica volvés brillando con trocitos de colores unidos por manos que te quieren y que te esperan siempre Eduardo, hermano el mundo se ha hecho muy grande sin embargo para crecer necesitamos esta vereda tu nombre y el de todos los que se llevaron y los que aparecieron los que están cerca y los que estamos lejos beber en esta calle que ahora sí dice que fuiste que eras hermoso y un día te desaparecieron este barrio esta tierra que aún está esperando deseando tu nombre pronunciarlo así Eduardo te gregor escucharlo y decirlo escucharlo y decirlo como hoy a cielo abierto entre todos en esta calle de colegio que aspiraba a todo ese florida de misa y adoquino que enmudeció de pronto madres tapándose el dolor padres sobreviviendo las esquinas y todos escuchando murmullos algo habrán hecho y vos querido Eduardo ¿dónde quedas vos entre todo eso? Dónde tu amor tus proyectos y sueños la nobleza de tu mirada tu hermosura y tu alegría necesitamos no perderte más compartir tus sueños con los nuestros para encontrarnos recuperarnos aunque sea en la utopía de una sociedad libre y justa como lo es ahora esta vereda tuya y nuestra esta calle que hoy como ayer te nombra con todas las letras Eduardo José de Gregori libertad 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 y los que en cualquier guerra se cayeran todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento tú dicha tú atin tú tú Gracias.